Estoy trabajando para Remis Particular, para llevar solamente y exclusivamente mujeres. Es un emprendimiento que se me ocurrió por el tema de que tengo hijas adolescentes y bueno, la idea es acompañarlas, como he acompañado mucho a mis hijas siempre en el boliche y la hacías por ellas, por qué no por las otras chicas también. Bueno, eso fue la idea. Bien, esta iniciativa que remarca también en el contexto actual de mantener seguras a las mujeres que se sientan confiadas. Claro, claro. Esa es la idea de que tanto las mujeres como las mamás de las chicas estén confiadas en que yo las lleve a su casa o a donde sea. Surgió de ellas, de sus amigas, que me lo tiraron como para ver si podía hacer su remisera y bueno, como te contaba, si era de ellas, por qué no de las otras chicas. Y surgió de un fin de semana y arranqué. Y bien, es lindo, me gusta. Bien, las chicas que quieran contactarte, ¿cómo tienen que hacer? ¿En qué días y horario lo estás haciendo? Yo ahora estoy trabajando sola. Si se sumaría alguien más a ayudarme, ya podríamos hacer un horario más completo. Yo ahora estoy de lunes a jueves durante el día y viernes y sábado únicamente a la noche. En horario de previa, de boliche, salidas de boliche. Y por el Instagram muchas chicas me siguen, muchísimas chicas. Entonces por ahí está mi número de teléfono y ahí me llaman. Se contactan vía WhatsApp o llamada. Se comunican, muchas me escriben o me dejan un audio, su nombre y su dirección. Y yo las voy a buscar y las llevo donde ellas quieran. Y bueno, ojalá que más chicas se sumen a ayudarme para ayudar a las chicas. A chicas y a mujeres. No hay límite de edad, por supuesto.